Hola, soy José Luis Sanz, director del periódico digital El Faro y de la exposición Museo del Prado en San Salvador. Una de las obras que me alegra mucho que estén presentes es La Familia de Carlos IV de Goya. De hecho, por eso cuando me preguntaron de cuál me apetecería hablar La Elegí. Me parece que es un retrato que, más allá de que la pintura de cámara del siglo XVI, XVIII, XIX en España fuera siempre una especie de loa a las monarquías españolas, en este caso me parece que hay una lectura política interna en el cuadro que siempre me ha fascinado. De hecho, este cuadro no debería llamarse La Familia de Carlos IV, sino La Familia de la Reina María Luisa, que es la que aparece en el centro de la imagen y que es la que realmente gobernaba durante el reinado de Carlos IV. Estamos hablando de un cuadro que se pintó en 1800, que se termina en realidad a finales de 1801 y que se presenta en la mitad del reinado de 20 años de Carlos IV, un rey muy débil de carácter, un rey de una España que todavía tiene todo un imperio de virreinos en América, pero que en realidad avanza hacia la descomposición y que es muy débil en una Europa de guerras, pero además en una Europa que tiene ya toda la influencia de la Revolución Francesa. En ese sentido, lo que vemos en la escena, aparte de evidencias de la fascinación que Goya tenía por Velázquez y una especie de homenaje velado a las meninas, sobre el hecho de que Goya aparezca en el cuadro, es un homenaje muy claro, lo que vemos es una descripción de los poderes dentro de la familia de los Borbones en ese momento. Tenemos, como decía, en el centro de la imagen a la reina, que es la verdadera líder de la familia y líder política de España en ese momento. Simbólicamente están un poco más adelantados, un paso adelante, el rey y su heredero, Felipe VII, pero luego hay un montón de claves internas, como por ejemplo el hecho de que detrás de Fernando VII, este Carlos, su hermano Carlos, Carlos María Isidro, que finalmente entrará en guerra con su hermano por su derecho sucesorio, en 1830, aquí todavía aparece como un hermano pequeño detrás del heredero, o el hecho de que se ponga énfasis en la presencia de, digamos, todos los, las infantas más jóvenes, ¿no? O una de las nietas de los reyes, como también posible futuro de la monarquía, llegado el caso. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que este cuadro esconda un montón de lecturas de crítica, de sátira de la monarquía, lo cual es dudoso porque al fin y al cabo Goya era el pintor de cámara y tenía una relación en ese sentido también de deuda con los reyes, pero en cualquier caso en la tradición pictórica española, que en esa época, incluso en el homenaje a la monarquía, tenía un punto de crudeza al retratar los rasgos de los retratados. Lo cierto es lo que se ve, lo que se ve es a una monarquía y a una familia despojada de todo ese boato que vemos en la pintura francesa, ¿no? Esos reyes casi de cuento. La familia española, en realidad, si les quitas todos los oropeles, todas las sedas y todas las joyas, en realidad son rostros más bien desagradables en su mayoría y que no trasladan la idea, una especie de designio divino de elegir a los adónicos seres para regir el país. Y luego creo que también hay un par de curiosidades que hacen que el cuadro sea especialmente interesante. Por un lado, el hecho de que no se pintó realmente como un retrato de toda la familia unida, sino que Goya pintó, tomó muestras, hizo bocetos de cada uno de los miembros de la familia por separado. De hecho, por petición de la reina, que lo que no quería era aguantar larguísimas sesiones rodeadas de toda la familia. Entonces, Goya los pintó por separado y luego unió el conjunto. Y a pesar de ser un homenaje a las meninas en algunos aspectos, también retrata una época mucho menos gloriosa, digamos, de la historia de España, en el sentido de que es un espacio mucho más reducido. Todos los personajes están como muy apretados, el mismo Goya está ahí en las sombras, sin ningún ánimo de alcurnia, por así decirlo, por ser el pintor real en este caso. Yo creo que es un cuadro que ofrece múltiples lecturas, como siempre en el arte, pero que no deja de ser una especie de retrato político de una época. Y a mí por eso también me resulta fascinante, porque más allá de lo estético, porque la pintura de Goya en las reproducciones, ojalá los salvadoreños lo puedan captar, pero en cualquier caso está llena de maestría y de rasgos de avanzada en términos de estilo, ¿no? Como con pequeñas pinceladas consigue algo que es casi precursor del expresionismo, pero más allá de eso me parece que es una especie de retrato político y eso, como periodista, siempre me ha fascinado.